No hacerte a lanzar mis palabras bien lejos Estas velas tan rotas no han llegado a buen puerto Cruzo sin mirar por el mapa del tiempo Esperando encontrar un punto de sustento Inventé mil formas de hacerla reír No sentí jamás que me echase de menos Ando por ahí en perfecto desorden Dudo mucho que aún ella recuerde quién soy Quise defender todas esas batallas Por bandera es su nombre y como armas mis ganas Sé muy bien que acabo de empezar a vivir No voy a contar las veces que me quise morir Ver un cielo negro sobre Madrid Trece madrugadas para salir Si es todo tan grande yo me hago pequeño Doce noches locas y una por ti Por ti Me dejé llevar Entre arena y desiertos En oasis prohibidos Donde sacié mi cuerpo Hubo veces que me dio por volar Era tan real Que parecía eterno Tengo que atreverme más y pensar lo menos Volver a soñar cuando estoy despierto Ver un cielo negro sobre Madrid Trece madrugadas para salir Si es todo tan grande yo me hago pequeño Doce noches locas y una por ti Por ti Por ti Por ti Es por ti Por ti Es por ti Es por ti Ven un cielo negro sobre Madrid Trece madrugadas para salir Si es todo tan grande yo me hago pequeño Doce noches locas y una por ti Por ti Por ti Por ti Es por ti Es por ti Es por ti